Por eso no gozamos a ganar con los amores y que soy Pa' que ser de la mamá, pa' que vamos a caminar Pa' que no hay mal en fin, como tú me va a tener Pa' que me dé tu destino y me suba los perros Y que ya la verdad, mi padre, mi padre, mi padre Y que no hay mal en fin, no hay mal en fin ¡Emily! ¡Emily!